La Intendencia de Montevideo anunció que va a ampliar la capacidad de algunos cementerios capitalinos, entre ellos el del Cementerio del Norte. Desde el gremio ADEOM, bueno, se vienen denunciando algunas situaciones que se vienen viviendo con el aumento de personas y el aumento de entierros, por ejemplo, en el Cementerio del Norte. Vamos a hablar con la Secretaria General de ADEOM, Valeria Ripoll. Bienvenida, Valeria. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, ayer justo Mesa, el director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia, daba información aquí en Arriba Gente sobre el adelanto de planes de ampliación en el Cementerio del Norte. ¿Cuál es la situación que se está viviendo? Bueno, nosotros en abril ya habíamos planteado, cuando las cifras obviamente empezaron a dar números preocupantes, por lo menos en lo que tiene que ver con nuestra tarea, que la capacidad del cementerio, vinculado a que tuvimos que priorizar tareas, ¿no? O sea, nosotros de diciembre en adelante no estamos haciendo reducciones, tampoco desalojos. Se ha priorizado obviamente lo que tiene que ver con sepelios y cremaciones de cuerpos. Los desalojos son ese proceso mediante el cual cuando los familiares no reclaman los restos y pasan los dos años y 30 días, esos restos van a cremación de oficio. Hoy no tenemos capacidad de hacer cremaciones de restos, entonces, como te decía, está al 100% el complejo crematorio en cremación de cuerpos. Esto lleva a que nosotros no podamos generar espacios, o sea, con los desalojos nosotros generamos espacios libres para seguir ocupando dentro de tubulares. Como esto no lo estamos haciendo, realmente empezamos a tener carencia de lugares para poder continuar sepultando y así fue que se realizaron 500 fosas. Esas 500 fosas son las que estamos utilizando nosotros hoy en día, pero está claro que no son la solución porque vamos a necesitar más espacio. Los números no bajan, por ende, nosotros tenemos que pensar en que si esto se mantiene, realmente nos vamos a quedar sin lugar. Entonces, se planificaron mil fosas más, que bueno que la Intendencia también lo ha manifestado. El Cementerio del Norte tiene la particularidad que como es muy grande, nos permite poder utilizar ese mecanismo de sepultura, que es el más rápido en realidad. Bueno, en el Cementerio del Norte esa será la solución. En los otros cementerios, el que le sigue en la problemática es el Cementerio del Cerro, que es un cementerio que en la zona está muy arraigado y que generalmente cuando fallece alguien del oeste es allí a donde van sus restos, ¿no? Bueno, allí también tenemos problemas locativos, ahí no hay posibilidad de extensión, o sea que lo que puede llegar a suceder es que personas que fallezcan del oeste terminen en el Cementerio del Norte, ¿no? Porque bueno, no hay posibilidad de extender en tierra. Lo que sí le planteamos a la Intendencia, y que esto ya viene del conflicto que nosotros tuvimos en el 2017 con la Administración Martínez, es la carencia personal. Pensemos que el Cementerio del Norte en condiciones normales, previa pandemia, tenía 55 funcionarios para todas las tareas, y hoy estamos en el entorno de los 46, entre los compañeros que son población de riesgo, los cuarentenados, casos positivos, o sea, no escapamos a la situación general, y es imposible poder cumplir los dos turnos y todas las tareas que tenemos al día de hoy con esa cantidad de personal. Se ha anunciado que iba a haber un ingreso inmediato de 10 funcionarios. Sí, son de... ¿Es suficiente entonces? No son suficientes, van a ayudar obviamente a esta situación. Nosotros planteábamos antes de la pandemia que la necesidad como para poder cumplir en condiciones y no sobreexigir a los funcionarios es entre 70 y 80 funcionarios operativos. Hoy con esta situación entendemos que deberían de ser algunos más, porque se suma lo que te decía del atraso, o sea, cuando nosotros pasemos la pandemia vamos a tener miles de reducciones y desalojos que realizar, o sea, va a tardar un buen tiempo el cementerio en volver a estar al día en las tareas, ¿no? Y otra gran situación que es una gran complicación para los compañeros es lo que están viviendo con las familias, que yo en cada oportunidad que tengo planteo este mensaje a la gente, ¿no? O sea, no es que los compañeros no quieren dejar entrar a los familiares, entendemos que es un momento terrible para las familias que perdieron a un ser querido, pero está limitado a 10 personas por fallecido. Nosotros no podemos entrar en comparaciones de que si alguna persona pública tuvo un montón de gente, no es una decisión nuestra. Lo que pasa es que se han dado situaciones de violencia en ese marco de dolor, de angustia. Hemos tenido que llamar a la policía en varias oportunidades porque la gente se quiere meter a la fuerza. Lo que te decía, sabemos que el estado de ánimo de las personas no es el mejor, pero entender que es una disposición, que son 10 familiares que pueden ingresar y no más, que también es para cuidarlos, porque, o sea, nosotros antes de esa disposición teníamos acumulaciones de 60, 80 personas. Pensemos en la calle cuando vemos los cortejos, es muchísima las personas que van, todos muy apretados por la situación también, y bueno, se estaban poniendo en riesgo ellos y también a los funcionarios. Y otra área crítica es la sala velatoria. Yo comentaba hasta algunos medios, nosotros hoy tenemos muchísimos más fallecimientos en domicilio. Entonces, se está priorizando por parte del Servicio Fúnebre Municipal el retiro de cuerpos en domicilio, que puede demorar algunos días el retiro de cuerpos en instituciones de salud. A veces tardamos tres días en ir a retirar un cuerpo de instituciones de salud, porque a diario tenemos muchísimos cuerpos en domicilio para retirar. Entonces, bueno, también, si hay alguna demora, tiene que ver con esto, con la priorización de que, obviamente, es una prioridad retirar fallecidos de su casa. Ahí faltan recursos también, vehículos, funcionarios. Sí. Ahí en nosotros... Parece ser mucho, ¿no?, para retirar a una persona. Es como te digo, pensá que con la misma cantidad de gente o menos gente en el Servicio Fúnebre, vos hoy tenés muchísimos más fallecidos. Yo solamente una cifra te voy a decir con respecto al cementerio, no a la sala velatoria. Nosotros el año pasado, en total de servicios realizados en los cementerios, en el mes de abril, tuvimos 627. Este año, 1.084. En mayo del año pasado, 670, y este año, 1.079. Y en lo que tiene que ver con cremaciones de cuerpos, en abril del año pasado, 176, este año, 3.12, y en mayo, 170, y este mayo, 3.18. O sea, estamos prácticamente duplicando y no tenemos el doble de funcionarios, al revés, tenemos menos. Entonces, realmente es complejo. En algunos casos, la demora del retiro de los cuerpos beneficia, digamos, a la familia, porque muchas veces los fallecidos COVID, en su entorno, tienen un montón de personas contagiadas que no podrían despedir al familiar si nosotros lo hiciéramos de un día para el otro, por ejemplo. En ese caso, bien puntual, muchas veces son las familias también que te piden si no hay posibilidad de demorarlo. Y en las cremaciones también. No estamos desbordados todavía, pero la realidad es que la cámara está repleta. Estamos continuamente haciendo cremaciones de cuerpos, que también es algo que ha aumentado exponencialmente, no solo por la pandemia, ya es algo que se está instalando, ese cambio. Y bueno, se está haciendo realmente el mayor esfuerzo. Los funcionarios están muy cansados. Es un servicio que obviamente no paró nunca. El último municipal fallecido de los 12 que hemos perdido es un trabajador del cementerio del Cerro. Nos ha golpeado fuerte a nosotros la pandemia en estos últimos, sobre todo en este último mes. ¿Se han dado contagios en el ámbito laboral? Se han dado algunos contagios y algunos ni siquiera podemos saber porque como se perdió el hilo, no sabemos en dónde se contagiaron. Pero como te decía, hemos perdido 12 funcionarios y nosotros hace unos días, en tres días perdimos cinco compañeros. Todos ellos muy jóvenes, ¿no? 40, 42 años, 50 años. Nos ha golpeado muy fuerte la pandemia. Y bueno, se dio esto que no pudimos vacunarlos, ¿no? Increíblemente por inoperancia del Congreso de Intendentes. ¿Qué fue lo que pasó allí? Nosotros desde la Federación de Municipales le pedimos al Ministerio de Salud Pública priorizar a los trabajadores de los servicios fundamentales, recolección de residuos, servicios fúnebre y necrópolis y algunas tareas más, en el mes de febrero. El Ministerio de Salud Pública nos dijo que sí, entendió que era correcto y la coordinación era con el Congreso Nacional de Intendentes. ¿Qué pasa? El Congreso funciona como cuerpo y hay tres intendencias, que no nos han querido decir todavía cuáles son, que no mandaron los listados de funcionarios. Como tres intendencias no enviaron los listados, no se vacunó a ninguno. Entonces, lamentablemente, sufrimos muchísimos contagios y también pérdidas de compañeros que trabajaban en estos servicios, ¿no? Entonces, nos parece que es algo que el Congreso de Intendentes debe de modificar su funcionamiento. O sea, se retrasó la vacunación de todos quienes, en principio, estaban habilitados por el retraso de tres intendencias. Ustedes desde el gremio no saben cuáles son. No, el Congreso de Intendentes no nos comunicó quiénes son, tampoco el Ministerio de Salud Pública. Sí sabemos que hay tres intendencias que no mandaron los listados de funcionarios. Y, bueno, como te decía, como de 19, tres no lo mandaron, se trancó la vacunación de las otras 16. También me explicaba que, bueno, se estaba trabajando en dar más apoyo a los funcionarios, sobre todo en salud mental, en apoyo psicológico. ¿Se está aplicando eso? Mira, todavía no. Esto fue el punto fundamental en el conflicto del 2017. Ya en una situación normal, en estas tareas, tú necesitas un apoyo psicológico. Pensemos en las funcionarias que van a ingresar ahora. Con este descontrol de trabajo, digamos, que no va a haber tiempo de estar haciendo un acompañamiento, ni siquiera por parte de los compañeros que están haciendo una tarea tras otra. Y realmente es muy difícil la situación. Imagínate tener que pasar por esto de no dejar de entrar a los familiares, estos problemas que estás teniendo. Son todas cosas que se suman a ese efecto que genera este trabajo en las personas y que muchas veces no se dan cuenta. La Intendencia tampoco tiene los recursos para hacerlo. La Intendencia hoy también tiene que realizar el acompañamiento de sectores como contenedores, que perdió un compañero de 42 años, un funcionario que se cuidaba al extremo en cuanto a los protocolos, y el compañero se contagió y falleció en unos días. O sea, es como que los trabajadores no estaban pudiendo cerrar eso, esas situaciones de que trabajaban todos los días juntos. Tú no te esperás que fallezca alguien que tiene 40 años, por más que la situación de la pandemia esté muy compleja. Y también es acompañamiento a esos trabajadores que tienen que seguir faltando ese compañero, ese amigo que trabajaba todos los días contigo. Y como te decía, no están los recursos de psicólogos en la Intendencia como para poder abordar todas estas situaciones que están afectando a los trabajadores considerablemente. Valeria, en este contexto, obviamente uno escucha lo que decís y puede imaginarse una situación, inclusive hasta de alarma, por la cantidad de muertes que, como bien expresabas, aumentaron, obviamente, los números, así lo dicen, con la cantidad de fallecidos que hemos tenido en abril y mayo. De todas maneras, estadísticamente, los números normalmente con respecto a mortalidad se deben tomar en forma anual. Es decir, para contextualizar, Uruguay tiene más de 30 y pico de miles de muertes por año. Y veníamos subiendo, creo que desde el 2016, veníamos subiendo en cantidad de muertes. El coronavirus, y particularmente abril y mayo, supongo yo que van a disparar estos números. Pero de esas 30 y pico de miles de muertes, es 32 mil y pico aproximadamente, por cuestiones circulatorias, por ejemplo, me estoy refiriendo a lo que tantas veces hemos hablado aquí en Arriba, gente, los problemas de corazón. Tenemos más de 8 mil y pico de muertos. La pregunta concreta es la siguiente. El llamado de atención que se está haciendo sobre esta situación particular, que todos sabemos se ha dado en abril y mayo, donde los números de personas fallecidas por día no cede. Y es verdaderamente importante. Y sabemos que Montevideo y Canelones han sido los departamentos más afectados. Salto aparece ahora como otro de los departamentos afectados. Para que esto no llegara a tomarse como una situación que coincidentemente las dos intendencias de la oposición son las que salen a decir necesito más lugar en el cementerio para poner los muertos de coronavirus. En el periodo de enero a mayo, mirá lo que te estoy diciendo, desde el comienzo del año hasta ahora, hemos variado sustancialmente en Montevideo la cantidad de muertes que hemos tenido. Sé que estoy colocando allí los números de abril y mayo que son muy altos. Pero para tener idea de lo que ha significado, por ejemplo, en pandemia, porque el año pasado estábamos en pandemia, pero con números que al lado de lo que estamos viviendo ahora no tienen nada que ver. Yo digo esto para contextualizarlo y decir, bueno, esto es una contingencia frente al posible colapso de los cementerios por la cantidad de muertos o de conseguirse como esperan algunos que en algunas semanas todo comience a disminuir por la vacunación. Es algo que, no estoy hablando del estrés laboral de los trabajadores, que es absolutamente comprensible, porque el caso de ellos es como el caso de la gente que trabaja en la salud. Exacto. Sin ningún tipo de duda. Porque además tienen que lidiar con algo que es el momento más doloroso de las familias y debe ser tremendamente estresante. Pero contame de esos números para, digamos, contextualizar un poco y ver también la gravedad de lo que fue este bimestre, por llamarlo de alguna manera, que en realidad ya se extiende a junio. Sí. Porque ya estamos a 9 de junio y los números no ceden. Pero esto en realidad comenzó en marzo. A ver, los números que empiezan a crecer significativamente es en marzo. Es más, en febrero tuvimos un número menor al del año pasado. O sea que es algo que comienza en marzo. Nosotros en marzo del año pasado tuvimos 693 en ese número global y en marzo de este año 766. Ahí empieza la gráfica a subir, ¿no? Estás hablando ahí de aproximadamente, lo estoy diciendo al voleo, un 10% más ya empieza a manifestarse en marzo. Ya ahí empieza a subir. Bueno, en abril y mayo, los números que te planteaba, y ya en la primera semana de junio, nosotros tenemos en el entorno de 400, ¿no? Y en junio del año pasado, en todo el mes, 707. O sea que esto va realmente en aumento. Es una curva en ascenso, sin duda. A ver, la preocupación está vinculada a lo que está pasando a partir de abril, digamos, en adelante. Que lo que nos preocupa es que si estos números siguen o crecen aún más, está bien. En Montevideo está la posibilidad, lo que te decía, el cementerio del norte, digamos, es un punto favorable para Montevideo porque tiene potencial como para poder buscar soluciones. ¿No? Pero bueno, en otros departamentos no. No, recordemos que el intendente de Paysandú también habló de los cementerios en su momento. O sea que los cementerios... Esto anunció que también estaban negociando un previo lindero. Sí. ¿Cuál es la situación en el interior? Mira, el interior es más complejo porque en varios puntos. Es más complejo en cuanto al no cumplimiento de la cantidad de personas en el acompañamiento. Es muy difícil aplicarlo en el interior. Todos sabemos que fallece alguien y todos van al velatorio, todos van al cepelio. Bueno, ahí es un riesgo continuo, ¿no? Por la cantidad de personas, eso como primera cosa. Y después, que muchos cementerios del interior no tienen potencial como para poder ampliarse. Vos mirás los cementerios del interior que son todos muy parecidos y ese rectángulo del cementerio es el cementerio. Entonces, yo realmente lo que creo, y hablando con algunos compañeros de varios departamentos, es que si esta situación sigue así, por más que en Montevideo y Canelones tienen los números más complejos, en el interior van a tener que hacer esto, ¿no? De ver o de lugares linderos o de pensar en nuevos lugares como para hacer una extensión de los cementerios, ¿no? Desde ahí se habla de fosas. Desde la Intendencia no se aclaró qué tipo de obra se iba a hacer porque es algo que aún se está definiendo. Y ahí también está un poco el protocolo COVID. ¿Cuál es el protocolo que se está aplicando hoy en día? Yo estuve chequeando con algunas fúnebres y no necesariamente es enterramiento en tierra. ¿Cómo se va a resolver, por lo menos en el cementerio del norte? Mirá, las fosas son por la situación que te decía de los tubulares. O sea, la mayoría de los fallecimientos van a tubulares. Es la zona más amplia del cementerio. Y la fosa lo que te permite es que lo que tú tenés que hacer es la fosa en tierra. O sea, es realmente complejo físicamente también, ¿no? Pensemos lo que es estar paliando mil fosas, pero es la solución más rápida. Ah, sí, es verdad. Hay sepelios que son en panteones, panteones de mutualistas, panteones de distintas instituciones. Todavía hay algunos lugares de tubulares. Porque, bueno, nosotros lo que hacíamos en tubulares es cuando hacemos los desalojos. Yo decía, tomamos un sector, ¿no? Que vieron que están por letra y número. Tomamos un sector, bueno, ahí vemos todos los desalojos que hay que hacer y quizá liberamos, no sé, 100 espacios. Hoy, como no estamos haciendo los desalojos, estamos como utilizando salteado. No estamos yendo por fila, estamos viendo dónde hay algún lugar vacío y lo utilizamos. Y por el otro lado, estamos utilizando esas fosas que hicimos. Lo que está hablado con la administración, por el sector, digamos, es la realización de mil fosas. Como no sabemos cuánto va a durar esto, esta situación de la cantidad de muertes, se están pensando en otras alternativas también. El Cementerio del Norte tiene lugares que están en desuso, muy viejos. Por ejemplo, está en el fondo esos urnarios que eran muy antiguos, que fue donde asaltaron a las compañeras y las encerraron. ¿Se acuerdan? El año pasado fue muy violento. Bueno, ese lugar también podría pensarse, si realmente estuviéramos en una situación dramática, en pensar en que también esos lugares podrían ser rápidamente readecuados y también utilizarse. O sea, eso es lo que estamos pensando. Esperando que esto se revierta, que esto aumente, obviamente. Pero bueno, es lo que te decía. El Cementerio del Norte tiene eso, que tiene ese potencial como para poder seguir ampliando si lo necesitáramos. ¿Qué otros sectores de la Intendencia, estoy hablando de sus funcionarios, se ha visto resentido y afectado por el tema coronavirus? Y particularmente con este crecimiento que hemos tenido en el último tiempo. Bueno, a ver, tenemos compañeros que están en una situación de estrés por el trabajo, que son las policlínicas municipales, que vienen de un periodo en el que en realidad prácticamente se las estaba dejando morir, para decirlo de alguna forma, sin funcionarios, sin recursos. Esta administración dentro del plan ABC y dentro de las prioridades de la Intendencia, es más, amplió la apertura un día más en algunas policlínicas. Bueno, estos compañeros no han parado, están trabajando al 100%, todos los funcionarios, todos los días. Ahí hay un nivel de desgaste enorme, porque las policlínicas tienen la característica que están en lugares muy arraigados en la zona. O sea, son muy queridas las policlínicas municipales, son como ese bastión del Estado en zonas muy complejas. Y hay muchísima concurrencia en las policlínicas municipales. Lo que tiene que ver con la recolección de residuos, tampoco paró nunca. Hay un nivel de desgaste muy grande, han habido focos grandes en contenedores, en otros cantones como Usina 3 o Cantón 2, también grandes focos de contagios que se han dado en las burbujas del lugar de trabajo. Y bueno, después hay muchísimos servicios que no han parado, que quizá no los vemos tanto, que con el tema del aumento de la movilidad, cada vez aumenta más también la tarea. Y hablamos de tránsito, de inspección general, de saneamiento y de un montón de sectores municipales que, bueno, que están trabajando. Ahora está toda la situación de los jornales solidarios. Bueno, antes de despedirte quería hacerte esa pregunta. Ya comenzó la Intendencia de Montevideo con la capacitación. Bueno, ¿cómo ven ustedes el ingreso de esas personas? Bueno, nosotros, más allá de no estar de acuerdo con la forma, que es algo que ha sido histórico en nuestros planteos, esto para nosotros es una precarización del trabajo y en realidad lo que tiene que ver con las condiciones de cómo están esas personas al día de hoy, la necesidad que tienen de recibir un subsidio, no de tener que dar una contraprestación que puede ser hasta negativa en su salud. Porque, o sea, ustedes piensen que nosotros hoy tenemos reducida la plantilla en presencialidad en el entorno del 50%. Esta cantidad de funcionarios que van a venir con jornales solidarios es igual a ese 50%. Que va a empezar a estar en la calle y va a generar movilidad que hoy no están realizando tareas en la calle. Por el otro lado están los jornales solidarios de la Intendencia, que son mil personas más que ya están también trabajando hace unos meses en la calle. Realmente, para nosotros, no se pensó bien. Entendemos la necesidad del subsidio a las personas, lo decía. No estamos en contra de que ayuden a estas personas, pero realmente, de un día para el otro, una Intendencia no consigue 4.000 equipos de trabajo para que la gente pueda comenzar a trabajar. No conseguís herramientas para poderles dar. No los podés capacitar. Por la situación de la pandemia, no podés capacitar 4.000 personas de una vez. No tenés funcionarios para que los puedan capacitar. Estás haciendo rompimientos de burbujas, porque al haberlos dividido en 2.000 y 2.000, que es la mejor forma que se encontró, y van a trabajar dos semanas y dos semanas. No tenés funcionarios municipales para capacitarlos, para salir con ellos. Las cuadrillas no pueden ser muy grandes por la cantidad de personas que pueden estar trabajando juntas. Realmente, va a ser muy complejo. En la calle van a empezar a estar la semana que viene, aparentemente. Todavía tenemos mañana una reunión con la Intendencia para terminar de afinar. La realidad es que ADEOM está colaborando en esto. Estamos colaborando. Queremos darles herramientas también. Estuvimos de acuerdo con la Intendencia en participar en la capacitación, para darle herramientas para que después, cuando se enfrenten al mundo del trabajo, sepan qué derechos reclamar, qué capacitación tener, asegurar que puedan cuidar su salud, su seguridad. Pero realmente, para Montevideo y también para Canelones, por la cantidad, juntos, y de un día para el otro fue, se resolvió y al otro mes ya están trabajando, va a ser una situación muy compleja y que vamos a estar monitoreando y acompañando. Valeria, muchas gracias. Gracias a ustedes, a las órdenes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con la Secretaria General. ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima!